¡Suscríbete al canal! ¡Hostias! El capitán va dormido, ¿eh? No tenga un pepinazo bueno, ¿eh? ¡Ojo! Vale, vale, vale. Están vivos. Están vivos todos. Los grupos de búsqueda lleguen aquí. Informe de bajas. Señor, Poulsen y los dos pilotos están muertos. ¡Joder! De acuerdo. El punto de extracción no está lejos de aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! Bravo 6, aquí base. Una C-130 de apoyo está en camino, pero tardará un tiempo antes de que esté en posición para ayudar. ¡Cambio! Recibido, Bravo 6. ¡Corto! Una C-130, ¿verdad? No he trabajado con uno de estos desde hace tiempo. ¿Quién eres? Señor, llegan vehículos por el norte. Ponte bajo ese puente. ¡Venga! Vamos, vamos, vamos. Debajo el puente. De acuerdo. ¡Adelante! Bueno, cruzando el riachuelo. Bueno, cruzando el riachuelo. Ah, no, no. Que me estaba olvidando alguien por aquí. Vale. ¿De dónde va el señor este? De acuerdo. ¡Vamos a detener a esos cabrones antes de que maten al viejo! ¡Mierda! Pues, lamentablemente han matado al viejo, ¿eh? ¿Por qué me ha explotado una granada de fragmentación en la cara, tío? ¿Está muerto, no? Una pena por el pobre viejo. Parece que no se habla, tío. ¿Por dónde han venido? Tío, ¿por dónde han ido? Ah, vale. Es que antes no me dejaba saltar esto. La luz me ha pasado por encima, ¿eh? Muy bien, muy bien camuflado debo estar. Ya está, ya está. Ya han pasado. El helicóptero se está alejando. ¡Vamos! Contacto a las seis en punto. ¿Dónde? Esto, ¿tiene retroceso este arma? Madre mía, chaval. Nosotros los contendremos. ¡Abra la puerta de ese sótano ahora mismo! Estoy en ello. Señor, la puerta está abierta. Entrad en la casa. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Voy delante. Estoy sin arma, ¿eh? A ver, a un MF-5, aunque sea. Está demasiado tranquilo. ¿A dónde demonios han ido? Probablemente se están reagrupando. Que intentarán cortarnos el paso más adelante. Es probable. ¡Uh! Datos de inteligencia enemiga. Uno de treinta. No creo que he encontrado los treinta ni de coña. Probablemente ya me haya saltado alguno. Les voy cogiendo los que encuentre. ¿Está muerto? Oye, la MF-5 puede matar un poco menos. Puede ser que teníamos de alambre, ¿eh? Vale. Han caído, ¿no? Esperad, el helicóptero ha vuelto. Parece que no saben dónde estamos. Dejemos que sigan así. Lo escucho cerca, pero no sé dónde está el helicóptero. Por allí irá el helicóptero, no sé, no lo veo. Mira el riachuelo, el camino más fácil que yo he visto desde el principio. Sigue el puente de más adelante. Ya, ya, tranquilo. Aparta. Vamos a avanzar, pero seguid agachados. Te veo uno. Te veo una bola linterna. ¿Qué hace mejor este Frevis? Sigo, que había tenido que parar un segundo. Vale, estamos aquí. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hostias. Están como... Están como muy lejos y muy cubiertos, ¿eh? Puedes a comer esa, ¿eh? No. No. Es serio. Cuidado con el helicóptero, dice. Pero si estamos aquí en un tiroteo. Está disparando el helicóptero. Es que me van a matar, me van a matar. Pero, tío, es que me van a matar. Es que solo me disparan a mí, claro. Es que... Claro. Como que están jugando así yo, pues solo me atacan a mí, claro. Están todos... El resto de mis compañeros están ahí ya tranquilos. Y mientras yo tengo que estar aquí moviéndome para que no me vea el helicóptero. Venga, que pase, que pase el helicóptero. Venga. Que sí, esto ya lo hemos vivido antes. Price, hijo. Vale. Igual me he equivocado yo antes disparando y no me voy a que disparar. Pero yo no llevo armas silenciadas, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Me han visto a mí. Es que ni siquiera se si me han visto a mí, ¿eh? Vale, igual es mejor avanzar por aquí que por donde estaba yendo yo antes. Está muerto. ¿No nos ha visto el helicóptero? Estamos aquí en un tiroteo y no nos ha visto el helicóptero. Vale, punto de control. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Vale? Vale, dejadme pasar un poquito. Anda. No, no veo nadie por aquí. No, no veo nadie por aquí. Me ha caído. No tengo nada del suelo. Vale. Granada va. Voy a meterme aquí enfrente. Vale. Creo que ha muerto, ¿no? ¿Dónde ibas? Vale. ¿Dónde ibas? A ver. Vale. Estaba buscando algo de cobertura. Madre mía, esto como va, ¿eh? Tiene un poquito de retroceso, mi única de la AK-47. Madre mía, no se ve nada, tío. Madre mía, no se ve nada, tío. ¡Tómate! Tómate, perro. Tómate, perro. Voy a ir a cargar eso tranquilamente. Están disparando, no sé desde dónde, desde arriba. ¿Es el helicóptero? Sí, 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 es el helicóptero. Vale, no me va. Vale, rector, cobertura. Listo. ¿Qué es eso? Coge un Stinger y cárgate a ese helicóptero. ¡Vaya! ¿Me lo cojo yo? Espérate, 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 que están los graciosos. ¿Es el propio helicóptero que me está disparando o no? ¿No? Sí. Vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba. Venga, toma, véngala. ¡Joder, qué buen tiro, Sob! Venga, máquina. ¡Buen trabajo, Sob! ¡Seguidme todos, nos vamos! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, capitán? ¿Cómo sonar las ranas? Los ojos. Bravo 6, cuidado. SAC-130 está entrando en su espacio aéreo ahora. Corto. Bravo 6, aquí Martillo de Guerra a la espera. He oído que os gustaría algo de ayuda ahí abajo. Solo hay que pedirla. Martillo de Guerra, misión de disparo. Demasiado cerca. Blindado e infantería enemiga. 100 metros al suroeste de nuestra posición. Corto. Recibidlo, bajando. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Eso es una auténtica putada, compañero! ¡Toma ya! Bonita destrucción, ¿eh? Bravo 6, os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción. Será mejor que os mováis. Recibidlo, Martillo de Guerra. Nos movemos ahora. Corto. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Vámonos, vámonos! Que ya no hay nada más. O sea, parecía que ese... Ese camión no había llegado de nuevo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, AC-130, espectre. Ojo, como... Como va a ir Dark Spectre, ¿no? El difunto va a ir Dark Spectre. ¿Lo voy a llevar yo a la AC-130? ¿O por qué me lo están enseñando? A ver, ¿lo voy a llevar yo? Muerte aérea, día 2. 4 y 20... 20 segundos. Oeste de Rusia. Perdón, la televisión para imágenes... Oh, yes, lo llevo, llevo. Guapo. Vale, estos son los chavales, ¿no? Tripulación, no disparéis sobre cualquier objetivo marcado con estroboscopio. Son aliados. Vale, para tener la visión térmica entre imágenes en blanco y negro. Ok. Estos de aquí son los aliados, ¿no? Están moviendo. Esta iglesia de aquí, ¿no? Recibido, estamos aquí. Comienza a hablar. No estás autorizado a entrar en la iglesia. No dispares directamente a la iglesia. Se está moviendo un vehículo. Uno de los vehículos se está moviendo ahora mismo. ¿Qué? ¿Disparamos o qué? Personal saliendo de la iglesia. Tenemos personal armado acercándose desde la iglesia. Permiso para abrir fuego. Recibido, puedes abrir fuego sobre el vehículo en movimiento y cualquier personal que veas. Afirmativo, tripulación. Podéis abrir fuego, pero no disparéis sobre la iglesia. Limpia esa señal. Tipo corriendo. Ahora sí, ¿no? Eh, ahí tenemos a un corredor. Volved con esos tipos. Se están cubriendo junto al muro. Permiso para atacar concedido. Rastreando. ¿Vas a cogerlo? Coge a esa persona. Personal justo ahí. Yo no sé si me están hablando a mí. Justo ahí, rastreando. De momento se están moviendo solos, creo, ¿no? De acuerdo, tipo moviéndose. Se están cubriendo junto al muro. Rastreando. Disparo. Vigila tu fuego. Estás disparando a aliados. ¡Hostias! ¡Hostias! Que me ha hecho una múltiple aquí, pero de los aliados. ¡Hostias! Los he visto ahí contra el muro y he dicho... ¡Hostias! Pero antes le he ido a disparar y no me ha dejado disparar, ¿eh? Bueno, los aliados son estos. ¿Veis? Aquí he ido a disparar y no me ha dejado disparar el vehículo este. No me ha dejado disparar, ¿eh? Personal saliendo de la iglesia. Tenemos personal armado acercándose desde la iglesia. Permiso para abrir fuego. Vale, los aliados son estos. Recibido. Puedes abrir fuego sobre el vehículo, movimiento y cualquier persona que veas. Afirmativo, tripulación. Podéis abrir fuego, pero no disparéis sobre la iglesia. De acuerdo, tienes al tipo. Eso puede haber estado a un metro de él. ¿Cómo le da eso? Un tipo corriendo que... ¡Madre mía! Uf, creo que le he dado cerca a un aliado. Vale, bien. Vale, 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 vale. A ver si estamos haciéndolo bien, tío. Es que antes como no me ha dejado disparar, he dicho... Vale, no me voy a dejar disparar hasta que me avise, ¿no? ¿Qué estos son? ¿Estos qué son? ¿Estos son aliados? No veo cuál es el vehículo en movimiento. Justo ahí, rastreando. ¡Bum! ¡Fuego salvaje aquí, bravo 6! ¡Tened cuidado! ¡Estamos pasando una gran iglesia y seguimos hacia la autopista principal! ¡Seguid disparando! ¡Bravo 6, corto! Sí, atacad a cualquier cosa que no tenga una luz estroboscópica parpadeante. Todos son hostiles. Aquí se está moviendo un vehículo. ¡La hostia! Vale, ahí se está moviendo un vehículo. ¡Rastreando! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Tenía que tener el depósito lleno de gasolina. ¡Ora, el postre iniciado! ¡La hostia! ¡Eso tiene que doler! Vale, están pillando por lo veas, ¿eh? ¿Dónde está mi equipo? ¿Tú qué haces? ¡Venga, anda! ¡Tipo corriendo o muerto! ¡Fija el cáncer de escaneo! ¡Sí, permiso concedido! ¡Wow! ¡Entrando! ¡Volved con esos tipos! ¡Sí, justo en el blanco! Esos tipos están pillando pero bien, ¿eh? ¡Veo un montón de pedacitos ahí abajo! ¡Aquí se está moviendo un vehículo! ¡Negativo, negativo! ¡No dispares! ¡Repito! ¡No dispares a ningún vehículo en la autopista principal! ¿Y eso? ¡Un juego salvaje! ¡Vamos a incautar transportes civiles de la autopista principal! ¡Cubridnos! ¡Tripulación! ¡No ataque a ningún vehículo viajando por la autopista! ¡Son civiles! ¡Esta vez las unidades de tierra están consiguiendo transportes alternativos! ¡No ataquen a ningún vehículo en la autopista a menos que se tenga la orden! ¡Apuesta que se demuestra encabronado! ¡Es un buen camión! ¡No! ¡Se ha meado encima! ¡No es un salvaje! ¡Estamos marcando los vehículos! ¡Confirmad que veis las balizas! ¡Recibido! ¡Vemos las señales! ¡Tripulación! ¡No disparéis a los vehículos marcados con las señales luminosas! ¡Repito! ¡No disparéis a los vehículos con las señales luminosas! ¡Son amigos! ¡Entiendo, entiendo! ¡Atentos! ¡Fuerdas enemigas están preparando emboscadas a lo largo de la carretera sinuosa! ¡Navegación! ¿Cuál es la carretera sinuosa? ¡Cambio! ¡Control de fuego! ¿Ves el depósito de agua? ¡Cambio! ¡TV! ¡Confirma que ves el depósito de agua! ¿Estás hablando sobre el depósito de agua cerca de la intersección? ¡Sí! ¡Ese es! ¿Y junto al depósito de agua hay una carretera sinuosa a la vez? ¡De acuerdo! Sigue esa carretera hasta la siguiente aldea! ¡Deberías poder ver otro depósito de agua en la aldea que hay más abajo de la carretera! ¡Estamos teniendo ciertos problemas en ver la aldea! ¿A cuánta distancia está de la carretera? ¡Aproximadamente! ¡Espera! ¡Está a unos dos kilómetros siguiendo la carretera sinuosa, alejándose de la autopista! ¡De acuerdo! ¡Enruta hacia la aldea! ¡A la espera para luchar contra blancos terrestres! ¡Tenemos hostiles preparándose a lo largo de la carretera sinuosa! ¡Hostiles preparándose para emboscada a lo largo de la carretera sinuosa! ¡Los árboles los ocultan parcialmente! ¡Wow! ¡Alguien acaba de disparar un RPG! ¡Recibido! ¡Tripulación! ¡Avanzad y eliminad todo lo que haya en esa aldea! ¡Vehículo blindado justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Saliendo del granero! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡He disparado al tanque! ¡Hóstiles permiso para atacar! ¡Machácalos! ¡Fuego salvaje! ¡Nos atacan! ¡Nos vendría bien algo de ayuda! ¡Tripulación! ¿Quién los ataca, tío? ¿Que están en los edificios o qué? Tío, aquí no paran de hablar y yo veo poco, ¿eh? ¡Limpia ese señal! ¡Veo bastante poco! ¡Señal, tío! ¡Fija alcance de escaneo! ¡Fuego salvaje! ¡Nos acercamos a la ZA de la chatarrería y abandonamos los vehículos! ¡Recibido, Bravo 6! ¡Tripulación! ¡Los aliados están abandonando los vehículos y avanzan a pie hacia la ZA! ¡No abráis fuego sobre cualquier persona marcada con una luz estropeada! ¡Estroboscópica! ¡Afirmativo! ¡Seguid vigilando las luces estroboscópicas! ¡Son amigos! ¡Vale, pero sobre esa gente sí! ¡Tripulación! ¡Adelante! ¡Reventadlos! ¡Tío! ¡Estos tipos saben lo que se hacen! ¡Sí! ¡Buena muerte! ¡Veo un montón de pedacitos ahí abajo! ¡Wow! ¡Impacto directo! ¡Yo creo que no estamos haciendo mal, ¿eh? ¡Veo a esos tipos junto al edificio! ¡Vas a cogerlo! ¡Bum! ¿Qué más? Bueno, ¿qué hacéis aquí? ¡Vale, lo tienes! ¡Vuelve con los otros tipos! ¡Lo tienes! ¡Hay un tipo junto a ese coche! ¿Junto qué coche? ¡Vale! ¡Recalibra ángulo de hacia volta! ¡Ajusta escaneo de elevación! ¡Sí! ¡Impacto directo! ¡La hostia! ¡Blanco reiniciado! ¡Vale! ¡Fija alcance de escaneo! ¡Eh! ¡No veo nadie! ¿Aquí hay uno? ¿Esto es uno vivo? ¡No, yo creo que estamos muertos ya! ¡No se permite el fuego! ¡No me digas que esos eran aliados! ¿He pensado que los aliados estaban avanzando ya al lado del edificio? Ya, he dicho desde todas partes y he dicho, bueno, pues por detrás también habrá alguno apareciendo por ahí Es que no sé quiénes son ¿Estos son los que están disparando? ¿Puedo estar lejos? ¿Estos son aliados? Creo que he dicho algo, pero no me he entrado nada Sí, estos son para recogida Para recogida, sí, 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 sí ¿A quién están disparando? ¡Fuego salvaje! ¡Nos estamos moviendo hacia los helicópteros! ¡Gracias por la ayuda! ¡Bravo 6, corto! ¡Este sí que va a ser un buen viajecito! ¡Allá vamos! ¡Oh, viajecito! ¡Pum! ¡Hostia, es que lo destruye ese edificio, eh! ¡A ver! ¡Pum! Vale, tiene como un efecto de destrucción y después de eso no se destruye más Pero bueno, por lo menos tiene el efecto de destrucción, eh Que yo pensaba que no... Yo pensaba que no tendría nada así Vale, pues si esta gente está ya recogida Yo voy a pegar un tirito por ahí por pegar Pero esto está listo ¡Muerte aérea! ¡Claro que sí! Ok Guapo, guapo la C-130, eh Volvemos con el sargento Paul Jackson Oye, pero no... Como que no te explican mucho de la historia, ¿no? Simplemente vas una misión a otra Vas un punto a otro Los fuertes combates continuaron a lo largo de la noche Mientras marines norteamericanos siguieron avanzando hacia la capital Persiguiendo a Khaled Al-Assad Se fueron a escuchar combates temporales Bueno, eso sí, aquí estamos buscando a Al-Assad Eso sí lo tenemos claro The Middle East No me digas que vamos en el tanque Sí Los cuatro del escuadrón No, no vamos en el tanque Vale, el tanque era el que estábamos protegiendo, eh No tengo ubicados a los enemigos Están como muy lojos, eh Vale, ¿puedo ir topándome con el tanque? No tiene ninguno, además Aquí no hay nadie Vale, se ha muerto Aquí hay alguien que no muere, tío ¿Dónde cojo un RPG? ¿Dónde cojo un RPG? ¿Están entrando por el flanco derecho? ¿A ver? ¿El flanco derecho? ¿A dónde? ¿Has pedido los nuestros? Hay uno ahí, hay uno ahí Voy a lanzar yo un poco por delante del tanque Como vemos Dale, 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 dale Lo del RPG que me ha dicho no sé qué quiere quedar No sé de dónde voy a sacar yo un RPG Eh, bravo 6, posible emboscada de la zona justo delante Nosotros avanzaremos cuando hayáis despejado la zona delante de los otros Cambio Buscad piruetas en los dejados Marines, alejaos Vamos a meter algunos obuses en esos edificios Arriba Artillero, edificio de dos plantas a la una en punto, planta baja Objetivo A la una en punto, a ver ¿Cómo? Hostia, tío, me ha explotado el coche, tío Sí, sí, te han montado la explosión de un vehículo Ya, sí, no me la esperaba, ¿sabes? Me la habéis liado Ya, qué guay ¿Dónde estamos? Ah, ahí Vale, he dicho artillero a la una en la planta baja Te tengo la pinta de que era este de aquí Que acabo de notar Buscad piruetas en los dejados Marines, alejaos Vamos a meter algunos obuses en esos edificios Arriba Artillero, edificio de dos plantas a la una en punto, planta baja Perdón, perdón, perdón ¿Quién, quién, quién, quién me ha matado, tío? Hostia, no me jodas Había uno ahí arriba y nadie lo mata Sí ¿En serio? ¿Un tío ahí? ¿Otra vez la explosión de un coche? ¡Otra vez la explosión de un coche! Hostia, me están tocando los huevos, eh Tú, me están tocando los huevos en esa parte, eh Vamos cuando hayáis despejado la zona delante de nosotros Cambio Vale, móvete, móvete ya Móvete ya Buscad piruetas en los dejados Marines, alejaos Vale, alejaos, alejaos de los coches Arriba Artillero, edificio de dos plantas a la una en punto, planta baja Objetivo fijado ¡Fuego! Vale, no me ha matado a ningún tío escondidísimo Artillero, edificio de dos plantas a la una en punto, segundo piso Vale, muerto Artillero, edificio de tres plantas a la una en punto, segundo piso Artillero, edificio de tres plantas a la una en punto, segundo piso Arriba 11 en punto, segundo piso ¡Fuego! Allí, allí, allí Arriba Edificio de tres plantas a la una en punto, planta, a la una en punto, planta, en la segunda planta Objetivo fijado Quita, quita esta granada de aquí ¡Que se asobe, que se asobe este! Vale, creo que le he lavado la cabeza Vale, este debería haber muerto No, este no es el artillero ¿Dónde está el artillero? 11 puntos, segundo piso 11 puntos, segundo piso Creo que le he matado A ver, ¿voy a subir? ¡Eh! ¿Ha muerto, no? Sí, sí, ha muerto, ha muerto La puerta se ha cerrado en mi cara, eh ¿Pero qué eres? ¡Tú, una cachisma! ¿Qué hace esta gente aquí con una cachisma? ¿Vale? Tengo que dar a nadie ya, ¿no? Vale, vale, cuidado Cuidado con estos que están aquí esperando Para los puntos de control Me gusta eso Vale, a ese le he tenido que dar, tío No me jodas ¡Hola! ¿Esto aquí? Y había otro encima Madre mía, todos los que hay, ¿no? Partillero ese Vale, a ver si se toma ¿Puedes llegar a ser ganado? Le dicen que ha llegado No sé si habrá matado a alguien Pero llegaré a llegar Hay uno como por ahí abajo De verdad, tío Para matar a un A un soldado de mierda, tío Los que me voy a matar yo a todos ¡Pum, muere! Vamos a escondernos Que esta vez está aquí ¡Que mueras! Oye, ¿cuántos son, tío? Me voy a quedar sin munición aquí ¿Ya todos los cadáveres Que hay en ese balcón? ¡Pum, muere! Pues nada, no me he quedado sin munición Vale, vamos a movernos Vale ¡Sómate! ¡Sómate! ¿Dónde estáis? Aquí hay que avanzar, tío Aquí no podemos estar Mediaparados matando enemigos, ¿no? Tío, vaya, vaya Que igual sí, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Es de coña Es de coñísima Es de coñísima, tío Que así me matan Que así me matan, tío Yo no sé ni de dónde han salido ¿Qué arma tiene? Una vez es de N4U Me la llevo Todo esto es de los nuestros Complicado por ahí A ver si por aquí ¡Madre mía, tú! ¡Pero cuántos sois! ¡Una muerte más! ¡Sí, sí, sí! ¡Una muerte más! ¡Y cuántas vagas, eh! Aquí hay que avanzar, ¿eh? ¡Hostias! ¡Corre, corre, corre! ¿Vale? ¡Uf! ¡Uf! ¡Tocas eso sin munición, eh! ¡Chris! ¡Manten los inmovilizados desde aquí! ¡Bravo! ¡Retroceder y franqueados por la derecha! ¡Están retrocediendo! ¡Atentos! ¡Podría ser una trampa! ¡Tropa enemiga! ¡El campo abierto! ¡Vale! ¡Este es nuestro! ¡Este es nuestro! Espero que haya servido para algo, eso ¿Vale? ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Pero eso eres tú! ¡Menuda apalancada que me llevan! ¡Ojo! ¿Están moviendo el contenedor? ¡Uf! 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 ¡Cabos los dos, eh! ¡Vamos! ¡Quiero abrir ahí! ¡Entrando, entrando! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Porque te da nadie, no! ¡Para que esos tenían... Tenían un traidor aquí! ¡Suscríbete por el camino! ¡Están huyendo! ¡Suscríbete por el camino! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Estos detrás del edificio, vuestras 10 en punto. Podéis atacarlo, cambio. ¡Hostias! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Hasta luego! Sí, estaría bien lo de sacar el culo de aquí, ¿eh? ¡Recibidlo, Bravo 6! Así que... ¡Hemos llegado ya! ¡Bravo 6! El segundo pelotón se está moviendo para reunirse con vosotros cerca de su posición. ¿Cuál es su estado? ¡Cambio! La mercancía de valor está intacta y en ruta. Estamos casi en la autopista 4 y pronto deberíamos tener contacto con el segundo pelotón. Voy a la Zadel Sinai para tu extracción. No sé si dejar esta misión aquí, la verdad, porque yo voy a... Yo creo que hemos parado en un buen punto. Mira, sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Mira, vamos a dejar esta misión a medias, pero bueno, el episodio lleva ya más de 40 minutos, así que yo creo que es un buen punto para dejarlo aquí. Nos vemos en el siguiente con más Call of Duty Modern Warfare. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.